Ajo morado de Montalbán Pan de telera cordobesa de miga compacta Tomate pera de la variedad Rama, bien maduro Sal o en su defecto sal rosa del Himalaya, una sal baja en sodio Melón Aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen de Estepa Vamos a realizar en esta ocasión un salmorejo de melón con jamón Es una clásica reinterpretación del típico plato de melón con jamón de toda la vida Pero en esta ocasión hecho con un magnífico aceite de oliva virgen extra Para hacer este salmorejo, lo primero que ponemos nuestro robot de cocina en la modalidad de balanza Añadimos una poquita de sal Acto seguido vamos a añadir el ajo El tomate Y un poquito de aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen de Estepa Esto seguido vamos a tapar y vamos a comenzar a triturar lentamente Paramos, vemos si se ha integrado bien el tomate, si está bien triturado Sobre todo lo que es la pepita y la piel, la piel del tomate Y vamos añadiendo el pan Y volvemos a triturar hasta que la masa quede perfectamente fina y homogénea A continuación vamos a añadir el melón Y volvemos a triturar unos minutos más Pasados unos minutos, cuando la crema esté bien fina y homogénea Vamos a parar y añadir el aceite en hilo para que emulsione Por último continuamos batiendo un par de minutos más Con el fin de que quede bien emulsionado y esponjoso en boca Una vez que tengamos nuestros salmorejos de melón Vamos a proceder a ponerle un poquito de nuestro aceite de oliva virgen extra De la denominación de origen de Estepa Vamos a ponerle un poquito de jamón No deja de ser la clásica receta de melón con jamón Pero actualizada Y vamos a ponerle unas bolitas de melón Que simplemente hemos hecho con un sacabolas Y ya por último unos brotes de hierba luisa ¡Suscríbete al canal!